Si por qué te quiero quieres, Llorona, quieres que te quiera más Si yo te he dado mi vida, Llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Si yo te he dado mi vida, Llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Lloro, lloro, Llorona, quieres que te quiera más Mi nombre es Alejandra Robles y soy una cantante nacida en las costas de Oaxaca, en Puerto Escondido exactamente. Y llevo muchos años trabajando en la música folclórica y tradicional Y la música que muestra pues esta tercera raíz que tenemos en México Que poco se habla de ella Y bueno, salió esta magnífica invitación para estar en la vida de Mojón Y poder hacer colaboración con ustedes Lo cual desde que se me anunció a mí me dio muchísimo gusto Y que podamos colaborar juntas con estas canciones que yo Y voy cantando poco a poco que son el repertorio de los himnos de Oaxaca Que son himnos, yo los llamo Mojón Básicamente es eso Muchas gracias Ale Alan, si quieres continuar y de ahí nos arrancamos con los compañeros del Semillero Hola, pues muy buenas tardes Antes que nada muchas gracias a Mairani Por hacer fuerte este gran proyecto Igual muchas gracias a Alejandra Por contribuir en este trabajo que se hace con los semilleros Yo me llamo Ala Yo soy el maestro del Semillero Creativo De San Pablo Villa de Mitla y de la Villa de Sachila, Oaxaca Que son dos semilleros que desde hace un año Se ha estado trabajando con ellos Y me da mucho gusto el poder seguir colaborando en este gran proyecto Y sobre todo hacer alianzas con cada uno de estas niñas y niños Que son pues los creadores de las obras artísticas Y pues los fotógrafos y las fotógrafas Con las que yo he podido trabajar Y pues hacer posible cada uno de sus sueños Pues no, entonces pues muchas, muchas gracias Me llamo Mónica Ariris, Luis Gómez Estoy en el grupo de semillero y hace un año entré Pero por la pandemia pues igual no hay trabajado mucho Pero pues estamos aquí para para seguir en el grupo Y nada más eso Somos de Mitla No de Sachila De Mitla Muchas gracias Y nada más Gracias Gracias Mónica Pues un gusto Alexa Gracias Hola, yo soy Alexa Yoselin Del Semillero de San Pablo Villa de Mitla de Fotografía Hola, ¿qué tal? Yo soy la mamá de Alexa Yoselin Somos de Mitla también Y este, nos gusta este, esta Lo que está planeando el profe Alan En la sesión de fotografía La de video también Alexa le gusta mucho bailar Entonces, estamos muy animadas con los proyectos Hola a todos Somos de San Pablo Villa de Mitla Somos del Semillero Yo soy la mamá de Monse Y de Víctor Y al igual que todas Pues estamos muy emocionadas por el proyecto Que va a hacer el profe Alex Este, ¿se presenta? Mi nombre es Monse Soy de Semillera Creativa de Mitla Y es, pues para mí es un placer hacer este video ¿Víctor? ¿No? Es todo, gracias Gracias a ustedes Eh, Mestli Hola, mi nombre es Monse Y me gusta Cantar y bailar Soy el Semillero de Satchila Muchas gracias, Mestli Ándale, ahí ya te vemos Muy bien Muchas gracias Eh, ¿quién sigue en esta lista? Dice Chelo Eh, si ya anda por ahí Sí Buenas tardes Mi nombre es Consuelo Chelo Soy mamá de Ángel Suré Vivimos en Satchila Y realmente me da mucho gusto Si puedo participar Este, realmente creo que Lo que es el maestro Alan Eh, y todo el proyecto en sí Pues es muy bueno Me gusta mucho esto de los rescates Del rescate cultural Y veo mucha creatividad en este trabajo Y bueno, pues la creatividad también Que tiene el maestro Para, para explotar esas ideas Que son muy bellas Y que además hacen Sentir y vivir Y sobre todo Unas gratas experiencias Para los niños Este, eso es todo Muchas gracias Muchísimas gracias Eh, bienvenida Ana Ana López Buenas tardes También me presento Mi nombre es Ana López Pertenezco al equipo de trabajo De el maestro Alan Y trabajo también con ambos Con Mitla y con Satchila Muchas gracias Eh, señora Marta Hola, 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 hola Hola, un gusto Mi nombre es Marta Él es mi hijo Roberto Estamos trabajando con el profe Alan Desde hace ya un tiempecito Me da mucho gusto Saber que él se sigue Saber que el trabajo está ahí Y pues que, que orgullo Por parte de nosotros Al profe A la, a la cantante Alejandra Que nos tome en cuenta Para sus proyectos Al profe Al como profe Ya saben Aquí Todo, todo el año No es para, para ustedes Para el cimillero Para que esto siga adelante Muchas, muchas gracias Señora Marta Eh, nos falta La presentación de Azul Cielo Que andan por acá Hola, buenas tardes Nosotras somos Azul y Cielo De San Pablo Villa de Mitla Del semillero creativo De la fotografía Hola, yo soy Sol Soy su mamá Eh, para nosotros Es muy grato Y sería un orgullo Participar en este proyecto Ya que también nos están pidiendo El profe Que lo hagamos Con un traje Eh, representativo De aquí De nuestra cultura La verdad Para nosotros Es un orgullo Portar siempre un traje Nuestro traje típico de acá Entonces pues Estamos muy contentas Cielo Hola, me llamo Cielo Y es un honor Estar en el grupo Creativo de fotografía Y sería un honor Portar un traje de mito Gracias Tú, tú, tú Así Tú, tú, ¿qué quieres? Gracias Muchas gracias Eh, pues nada más nos faltaría Hanna Eh, no sé si ande por ahí Y bueno, pues si nos falta alguien Igual nos vamos conociendo En el transcurso de la plática Igual le quisiera Un poco comentarles Que es bien interesante Y que creo yo Muy interesante Que todos los colaboradores De esta De esta pieza En específico Son de Oaxaca De distintas regiones Y pues nada Que muchísimas gracias Por aceptar esta colaboración Eh, si les parece bien Me gustaría comenzar Con que Tanto las niñas Las chicas Las chicas del Chicas y chicos del Semillero Eh, igual Alan Pudieran comentar un poco De cuál es Eh, la La propuesta ¿No? Cuál es la propuesta Que se tiene Que han pensado Las canciones Que han escuchado Para poder Eh, detonar El, pues el diálogo Con Alejandra Que está por acá Con nosotros Y, y poder Eh, darle camino A esta sesión ¿Quién gusta comenzar? Este, adelante Señora Chelito Ah, bueno, bueno Este Cuando yo Escucho Gracias Cuando yo escucho Bueno, más bien Leo la propuesta Me parece algo Muy importante Porque El, el Trabajar Este Haciendo visible A las mujeres En otros lugares Pues es algo Todavía que se Que se requiere ¿No? Y entonces Hacer visible También Todo La energía También Eh, las habilidades Y la participación Tan importante De, de la mujer En la vida social Y sobre todo En la transmisión Este De, de Costumbres Tradiciones Y, y Del cuidado De la familia Etcétera Que, que a lo mejor Es bien sabido por todos Pero a lo mejor No todo No bien valorado Este Me parece que es algo Mucho, muy importante Eh, para nosotros Y para las futuras generaciones Y, pues el Manejo de la música La verdad es que Este Me encantó Me encantó Mucho Este La voz que tiene Eh La cantante Alejandra Este Yo no, no la había escuchado Ni tenía el gusto De, de conocerla Este Me gusta mucho La música tradicional Y la verdad es que Este Este, pues es Es algo muy, muy padre Muy representativo De la región Eh, el La voz y la potencia Que ella tiene Para manejar Este, esta canción Que ya yo la había escuchado Pero Los arreglos Y Y la interpretación Me parece muy buena Es, me Me encantó Muchas gracias Adelante Señora Marta Bueno, pues Eh, la verdad es que Estaba viendo Eh, la canción Que nos envió el profe De, de aquí De Alejandra Llamándole así Con confianza Porque Eh, porque pues Está como muy chido El proyecto ¿No? Eh, la vez pasada Se trabajó algo parecido Con el profe Con fotografías De los niños Y yo creo que Eh, esto de Tomar fotos De todas las mujeres Ya seamos niñas Madres Abuelas Este Y, e integrarlo A A estas canciones Se me hace que es algo Sucortido Eh, la cuestión Como más técnica Es tomar fotos Hacer un video Con esas fotos E integrarlo A cualquiera De las dos canciones O incluso A las dos canciones De Alejandra Entonces ojalá Y le guste El, el, el contexto Que se está tratando Eh, pues Ella Bueno, ha salido El trabajo De Aquí en Nisla Y en Tachila ¿No? Ojalá le guste mucho Este, sí Eh, bueno Eh, Alejandra Y bueno A las personas Que están aquí Les, les comento Cuál es la, la idea Central que, que tengo Para, para el trabajo Eh, la idea Como, este Bien lo mencionabas Al principio Alejandra Pues era Esbozar Este, tus canciones Eh, con Los trabajos Que hacen Las niñas Y los niños De ambos semilleros Y la idea General es Trabajar Eh, en dos En dos momentos ¿No? El primer momento Este, lo quiero Trabajar Con la canción De, este Cosecha de mujeres Que creo que se me hace Muy, eh, oportuno Por el tema Que estamos trabajando Y este, esta canción Me gustaría, eh, eh, eh Hacer un trabajo Fílmico, ¿no? Donde, eh, las niñas Pues puedan salir Bailando, este Eh, puedan por ejemplo Enseñar la sandía La papa Este, el aguacate ¿No? Eh, eh, y, eh Para, el detalle De esa canción Pues es que, eh, dura Un poquito, ¿no? Dura creo que Como dos minutos ¿No? Entonces, eh, por eso Yo les, les mandaba El mensaje Aquí a, este A las participantes Pues que íbamos a bailar Íbamos a, a cantar Y sería prácticamente Hacer un, un pequeño Video musical Con esa, este Esa canción, ¿no? Eh, posterior a ello Para, eh, poder, eh, generar Un impacto Más, eh, fuerte Eh, sobre todo Con estos aspectos Que resalta, este La señora Chelito Que tiene que ver Con esta gran importancia Que tienen las mujeres Que tienen las niñas En, en el trabajo Constante Eh, quiero trabajar Gracias a la vida Eh, creo que es un, es un Tema, pues, bastante Bastante lindo Y eso lo quiero Trabajar con una Transición de fotografías En la que Eh, podamos, pues, apreciar Esta belleza De cada una De las participantes Eh, y por eso Para mí es muy importante Hacer las fotografías Pues con los trajes Típicos Eh, sobre todo De, de Mitla Y, este Y también de, de Satchila Pero pues también Digo, si alguien tiene Por ahí, pues, algún, este Eh, algún trajecillo Extra Pues también poder, este Hacer el retrato Con esta, esta parte ¿No? Entonces, eh Aproximadamente De esos dos Eh, de esos dos Trabajos Estamos haciendo Más o menos Como Eh, unos Creo que la La de Grasa a la Vida Dura como cuatro minutos Como seis minutos ¿No? Ahora A lo que voy Es que Tampoco yo no tengo Conocimiento De cuánto, este Cuántas canciones Vas a A representar Y una vez Teniendo ya Este, esta línea De tiempo Por así decirlo Pues ya podemos Generar Pues un proyecto Mucho más Elaborado Pues, ¿no? Pero de entrada Estas son las dos Ideas que Que tengo Pues, ¿no? Con estas dos Cancioncillas Tan lindas Ah, muy bien Ok Eh, por ejemplo Me comentabas Que decías Eh, decías Perdón Que dura Dos minutos Aproximadamente La canción ¿Está bien Para ti? ¿O te gustaría Que fuera más larga? ¿Les gustaría Que fuera más larga? Este No, o sea Yo no le veo Como ningún problema Como a la A la duración Por eso, este Te mencionaba Que podíamos Hacer dos Pues, ¿no? Este Cosecha de mujeres Y este Y gracias a la vida Pues, ¿no? Para tener ahí O sea Me voy a aventar Esas dos chambitas Dígate que Gracias a la vida Es una pieza Que yo Yo me metí a grabarla Con mi ukulele Nada más No la tengo montada Con toda mi banda Si quieres Dame la oportunidad De poderte enviar Las canciones Que pienso poner Y ya sobre eso Tú dices Ah, bueno Pues, corona O, no sé Dios nunca muere O alguna otra Que sea Un himno oaxaqueño O puede ser otra ¿No? Yo también Tienes la música Para que la escuches Y no la conoces En el caso Que no sea de Oaxaca Este, sí Fíjate que eso me ayudaría Este, bueno Nos ayudaría muchísimo A todos Y todas Este Para poder Generar Pues, un trabajo Más completo Pues, ¿no? Este Se me hace Bastante Bastante lindo ¿No? Que puedas compartir Esta parte Y con base a ello Pues ya podemos Generar algo Mucho más grande Pues, ¿no? Bueno De entrada La idea Me encanta Me encanta La idea De trabajar Con mujeres Con niños Con niñas Perdón Me encanta La idea De poder Mostrar Lo que están Haciendo Artísticamente Eso es algo Que enriquece Muchísimo Pues, nuestra Vida Nuestra cultura Y el Por supuesto El concierto Y la música Se enriquece Cuando muestras Más todavía De lo que es La raíz De Oaxaca Y me parece Excelente Pues, esta Esta plataforma Que se nos está dando Y es maravillosa Pues, estar En este foro Es padrísimo Se va a transmitir En algunos canales Y yo creo Que es importante Pues, sí También Incentivar Con esto A A A A A las niñas Que están Empezando A sacar Esa parte Creativa Que Está Está A No Apenas No Es muy Importante Pues, ver A otros Músicos A otros Cantantes Y sobre Eso Pues, ir Creando Mi propio Criterio Entonces, creo Que es una oportunidad Muy bonita Yo les agradezco Mucho A ustedes Que están Poniendo su tiempo Su talento Su trabajo Y maestro Alan A Mayani A Guadalupe A todas las personas Que están aquí Entonces, creo Que podemos hacer Algo muy bello Y nada más Eso Muchas gracias Alejandra Alan Y a todos No sé si Alguno de los niños Quisiera Compartirnos Cómo Cómo Lo está Viendo Qué Espera Cuál Es el Proceso Que También Ellos Y ellas Han Vivido Para Poder Ir Recabando Estas Experiencias O si Quisieran Platicarnos Este No lo sé Cómo Cómo se ven Ustedes En su comunidad Mestli ¿Tú quieres Participar? Adelante Mestli Si tú quieres Participar Cuéntanos Yo sí Tengo Vestido Por Si Por Si Por Si Se Llega Ocupa Y Y Parece Muy bonito Vestido Tú Sin Pena Mestli Échale Muchas Gracias Yo también Estoy Preocupada Por Mi Vestido Yo también Estoy Preocupada Por Mi Vestido No sé Qué Me Voy A Poner Yo quisiera Saber Maestro Alan Todas Estas Fotografías Que Se Están Tomando Las Están Haciendo Con Su Celular ¿O Tienen Algún Equipo Más Profesional ¿Cómo Es? El Trabajo Que Realizamos Pensemos Antes De La Pandemia Cada Uno De Los Niños Les Les Brindo Una Pequeña Cámara Compacta Para Hacer El Registro De Los Ejercicios Por Ejemplo Vida Cotidiana Este Calle Etcé ¿No? Sin Trabajos Que Hemos Desarrollado Por Toda Esta Situación Trabajamos Este La Última Vez Que Nos Vimos Trabajamos En Un Espacio Seguro Yo Tengo Tengo Un Equipo Profesional Entonces Bueno Ellos Ya Este Incluso Son Más Profesionales Que Yo Pues Ya Simplemente Pongo El Equipo Y Cada Quien Manipula Las Luces Este La Cámara ¿No? Entonces Ya Hay quien Le da Click Y Ya Surge La Magia Pues ¿No? Entonces El Trabajo Que Tengo Pensado Hacer Con Esto Sería Con Fondo Negro Para Generar Pues Un Realce Más Profundo ¿No? Con Con Este Contraste De Colores Y Los Trajes Típicos Y Con Iluminación De Estudio ¿No? Entonces Los Niños Y Las Niñas Pues Ya Saben Ubicar Las Luces Saben Este Los Encuadres ¿No? Y Ya Toman La Foto Y Queda Pues Yo Ya Nada Más Estoy Ahí Como Asesorando Y Cuidando Que No Piden Las Cosas ¿No? Pero Ellos Son Quienes Este Quienes Hacen El Trabajo Pues ¿No? ¿Son Niñas Únicamente O También Hay Niños? Este La Mayoría Son Niñas De Ambos Semilleros La Mayoría Son Niñas Este Niños Son Contados Por Ejemplo Está Beto Está Víctor Está Alvan Está Este De Aquí De Sanchila Hay Un Poquito De 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 Más Grandes Por Ejemplo Está Edson Está Jorge Y De Ahí En Fuera La mayoría Ya Son Niñas Pues ¿No? Y Los Rangos De Edad Son Desde Los Cinco Años Cinco O seis Años Que Creo Que Es Aurora La Más Chiquita De Cinco Seis Años Mestli Que También Tiene Seis Años Y Este Hasta Quince Años Pues No O sea Catorce Creo Que Alexa Creo Que Tiene Trece O Catorce Años Es La Son De Las Más Grandecitas Pues ¿No? ¿Y cuánto Tiempo Tiene Que se Formó El Semillero Ahí En Mitla Y Sachila? Pues Es Es Una Historia Bastante Linda Nosotros Con Mitla Yo llevo Trabajando Más o Menos Como Tres O Cuatro Años El Proyecto Empezó Con Un Programa Federal Que se Llamaba Colectivos Comunitarios Y Empezó En Mitla Fue La Primera Ocasión Que Se Dio La Oportunidad Después Se Abrió Un Espacio En El Centro De La Ciudad Pero Ya Fue Como a Finales Del Proyecto De Colectivos Comunitarios Se Cerró Y El Año Pasado Fue Que Inició En El Mes De Abril Me Parece Inició Semilleros Creativos Bajo El mismo Esquema De Trabajo Y Sobre Todo Pues Brindando La Oportunidad De Que La Fotografía Llegara En Primera Instancia Bajo La Mira En San Pablo Villa de Mitla Pero Yo Actualmente Vivo En La Comunidad De La Villa De Sachila Y Pues Dije Bueno Si Vivo Acá Pues Abramos Un Espacio Aquí También Y Se Abrió La Oportunidad Para Que También Se Trabajara En La Villa de Sachila Y Trabajo Yo En Ambos En Ambos Espacios Y Ahora Por Ejemplo Con Toda Esta Situación Digital Pues Me Puedo Me He Abierto Paso A Alcanzar Nuevos Espacios Por Ejemplo Tengo Algunos Alumnos Que Viven En Atompa Algunos Alumnos Que Viven En San Pablo Etla Por Ejemplo Ana Vive En Jojo Entonces He Podido Acaparar Un Poquito Más De Público Que Les Gusta La Fotografía Y Hacemos Fotografía Y También Video ¿Verdad? Si Nos Hemos Abierto En Si Empezó Como Un Trabajo De Fotografía Pero El Año Pasado En El Mes De Noviembre Nos Regalaron Unos Libros Que Se Llaman Dos Es Mi Corazón Es Un Poemario De Irma Pineda Y Entonces Platicando Con Esta Laura García Que Fue Quien Nos Regaló Los Libros A Través De Alas Y Raíces Pues Dijimos Bueno Pues Hay Que Hacer Algo ¿No? Entonces Pues Las Ideas Que Luego De Repente Se Me Ocurren Pues Nos Aventamos Diez Cortometrajes Pues No Cinco Cortometrajes En Sachila Y Cinco Cortometrajes En Mitla Siguiendo La Poesía De Irma Pineda Se Hizo Un Poema Un Video Por Cada Un Cortometraje Por Cada Poema Del Libro ¿Y Cuánto Duraba Cada Cortometraje? Son Cortometrajes El Más Largo Que Es El Poema De Los Desaparecidos Dura Más O Menos Como Cuatro Cuatro Cinco Minutos Más O Menos Pero Es Un Trabajo Bastante Inmenso Pues ¿No? Que Hicieron Los Niños Y Las Niñas O sea Ellos Grababan Este Ellos Actuaban Ellos Este Ellos Y Ellas Pues Generaban El Movimiento Las Cosas Que Ellos Querían Ya El Trabajo Este Más Laborioso Que Pues Es La Edición Pues Esa Ya La Hice Yo Aquí En En Mi Casa Y Pero Ellos Fueron Los Que Hicieron Todos Por Ejemplo Mesli Era Por Ejemplo Este Actriz Pues Este Sofía Que Está Por Ahí También Era Una Pequeña Actriz Cada Uno De Ellos Y Ellas Pues Hacían El Trabajo Pues Ellos Son Ahí Los Experts Voy A Meter Mi Cuchara Un Cachito Me gustaría Ale Yo Así Me Trabé Se Me Traba El Internet De Repetir Perdóname Justo Quería Comenzar Que Si Alguna De Las Chicas O De Los Chicos Que Andan Por Acá Nos Gustaría Compartir Cómo Han Vivido También Ellos Este Proceso Si Bien El Semillero Ya Tiene Un Ratito Es Importante Que Conozcas También Que Ellos Han Estado Exponiendo Expos Expusieron En el Auditorio Nacional En 2019 Entonces Con un Trabajo De Foto Entonces También No sé Si Alguno De Los De Las Niñas Los Niños Que Estén Por Acá Nos Quiera Contar Sobre Sus Procesos Cómo Lo Han Vivido Cómo Se Han Sentido También Como Para Escucharles Conocerles Y También Agradecer Esta Disposición Que Tienes De Encontrarte Con Nosotros Y De Conocernos Yo creo Que Aquí Las Que Nos Van A Ayudar Mucho En Esto De La Explicación Es Azul Cielo Y Sol Que Son Las Tres Hermanitas Ellas Nos Van A Contar Cómo Vivieron Ese Proceso Mayrani Sale Azul Cielo Y Sol Nos Cuentan Las Escuchamos Hola 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 La La Experiencia De ir a México La Experiencia De ir a México Fue Muy Bonita Conocimos A Muchos Niños Conocimos A Muchos Niños Me Divertí Mucho Y Vieron Eventos Hubieron Eventos Muy Divertidos Pudimos Ver El Trabajo Que Hacen Hola Yo Soy Sofía Hola Yo soy Sofía Hola Yo soy Sofía Estoy en el Semillero Sin Sin pena Muchachas Ustedes Cuéntenos Su Experiencia Cómo Se Han Sentido Cómo 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 Visto Este Trabajo Me Por Ejemplo Me gustaría Preguntarle Alexa Por Ejemplo Cómo Qué Es Lo Que Alexa Más Le Gusta Fotografiar ¿Qué Es Lo Que Más Le Inspira Alexa Pues A mí Lo Que Más Me Gusta Tomar Fotografías Es A los Atardeceres En Mi Casa Siempre Se Ve Mucho El Atardecer Ya Como Las Cinco Seis Y Yo Siempre Tomo Fotos Tengo Varias La Mayoría De Mis Fotos Son De Atardecer Aunque También Tomo Muchas Fotos De Flores Y Del Campo De Aquí De Mitla De Los Campos Que Hay A A Mí Me Gusta Estar Mucho En El Semillero De Fotografía Porque Gracias A Él Hice Varios Amigos Conocí A Personas Viajé A México Cuando Viajamos A México Fue Una Experiencia Muy Bonita Yo Viajé Solo Así Mis Padres Fue Algo Como Que Muy Muy Bonito Y Experimente Nuevas Cosas Que No Había Experimentado También Conocí Al Profe Alan Cae Muy Bien Es Un Muy Buen Amigo No No Se Conocí A Otros Amigos Con Los Que Viajé Y Es Muy Bonita Es Una Experiencia Muy Bonita De Conocer A Personas Convivir Hacer Diferentes Actividades Maravilloso Qué bonito Que te Gusta Tomarle Fotos Al Atardecer Y A Las Flores Y Todo Y Todo Tu Pueblo Tienes Un Lugar Muy Bello Para Sacarle Mucho Provecho Que es Mitla A ver A mí Me Me Gusta Escuchar Por Ejemplo A Adele Adele Qué es Lo Que le Inspira Adele De Hacer Este Trabajo En Sevillero Nos Escuchas Adele Se Llama Este Mesli Es Mesli Este Ale Mexli 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 Me gusta Dibujar Wow Y Tus Fotos Mesli A qué Te Gusta Padre Wow Bueno Voy Muy Poquita Al Campo Pero Si Voy Y He Tomado Fotos Pero Tengo Muy Poquita Y Veo Que También Les Gusta Bailar No Y Cantar Gracias Ixli Si Quiero Me Puede Llamar Luna Gracias Luna Muchas Gracias Me gustaría Escuchar a Hanna Hanna Maces Si Nos Faltaba Hanna No Se Si Ya Ya Logro El Tema Del Audio Ya Ahí Muy Bien Cuéntanos Hanna Como Estás Pues La Que Está Realmente En El Semillero Es Es Niña Pero Pues Si Formamos Parte También Las Mamás De Este Proyecto Y La Verdad Si Les Ayuda Bastante Porque Este Ellas Este Se Se Vuelve Mucho Fátima Era Muy Penosa Y Para Hacer Estas Actividades Pues Estábamos Al Aire Libre Y Teníamos Que Llamar A Las Otras Personas Para Oigan Quieren Tomarse Una Fotografía Y Hay Personas Que Les Decían Que No Que No Tenían Tiempo Y Ellas Les Inventaban Ahí Es Que Es Para Mi Escuela Y Para Mis Juntos Entonces Pues Este Ya Se Animaban Las Personas Y Decían Bueno Sí Y Este Pero Si Interactúan Con Las Personas Entre De Ellos Y Aprenden Cosas Nuevas Gracias No Se Alguien Más Que Nos Quisiera Comentar Algo Para Que Para Yo También Tener Como Más Más Elementos Para La Hora De Presentarlas Presentarlos Igual Compañeros Si Ustedes Tienen Alguna Pregunta Si Quisieran Platicar Sobre La Música Que Han Escuchado Lo Que Han Conocido Si Tuvieran No Sé Interés De Preguntarle Pues No Sé Cómo Hizo Que Hacer Artístico O Qué Música Hace No Lo Sé Yo Quiero Saber Si Tu Género Musical Solamente El Que Cantas Es Regional Fíjate Que ¿Quién Me Hizo La Pregunta ¿Perdó? Yo Es que A mí Me Gusta Mucho El Canto Y Quisiera Saber Más Sobre Eso Claro Pues Yo Canto Música También Tropical Y Cuando Decimos Tropical Pensamos Que Es Música Fácil Pero En Realidad La Música Tropical Abarca Muchos Géneros Ahorita Yo Me Enfoqué Mucho En La Música Afro Cubana Afro Dominicana Y Afro Puerto Riqueña Con Este Nuevo Disco Que Saqué Acabo De Sacar Un Disco Pero Empecé Cantando Desde Niña La Música Folclórica Tradicional De Oaxaca De Guerrero De Veracruz Es Muy Importante Que Si les Interesa Cantar O Bailar O El Arte Que Ustedes Quieran Hacer Pues Que Si Empiecen Perdón Que Si Empiecen Pues A Cultivarlo Si Tienen Ese Talento Que Lo Empiecen A Cultivar Con El Estudio Pues Si No Es El Talento Es Algo Que Se Pierde Con Los Años Si Hacerlo Crecer Entonces Si A ti Te Gusta Cantar Pues Debe De Haber Algún Maestro Alguien Allá Donde Tú Vives Que Pueda Empezarte A Enseñar A Leer Música O A Tocar Algún Instrumento A Empezar A Educar Tus Cuerdas Vocales Entonces Yo Te Recomendaría Empaparte De Lo Que Es El Canto Ok Gracias De Nada Alguien Más Alguna Otra Pregunta Que Quisieran Hacer También Para Que Ustedes Tengan Este Material A La Hora De Hacer Sus Fotos No Lo Sé Alguna Otra Pregunta Pues Yo Creo Que Con Lo Que He Hablado Me Sirve Bastante Yo Voy Estar En Comunicación Con El Maestro Alan Yo Le Voy A Dejar Mi Número Para Que Estemos En Comunicación Para Ponernos Bien De Acuerdo Que Esto Salga Extraordinario Y Pues Yo Creo Que Con Esto Para Mí Ya Me Da Una Idea Más Clara De Que Es El Semillero Y Yo Las Felicito A Todas A Todos Y Yo Creo Que Si Se Puede No Si Se Puede Yo Empecé Cantando En El Restaurante De Mi Papá Él Tenía Un Restaurante Familiar Aquí En El Centro De Oaxaca Y De Repente Tengo Esta Invitación Para Estar Con Ustedes En El Auditorio Nacional Y Y Pienso Wow Si Se Puede No Yo Creo Que Si Se Puede Cumplir Los Sueños Yo Creo Que Cuando Haces Las Cosas Bien Cuando Eres Constante Cuando Estás Ahí Todo El Tiempo Enamorado De Lo Que Haces Cosas Extraordinarias Pasan Entonces Yo Me Siento Feliz De Colaborar Con Ustedes Y Las Felicito Y Los Felicito Y Les Agradezco Mucho Y Muchas Gracias Ale Mesli Querías Hacer Alguna Pregunta Vi Por Ahí Tu Manita Levantada O No Te Escuchamos Mesli Es Que No Si Alguien Se Va Es Que A mi También Me Gusta También Muchas Cositas Como Dibujar Y Bailar Y Cantar Y Unas Cuantas Cosas Más Gracias Por Compartirnos Mesli Pues Acá Le vamos A seguir Dando Para Que Todos Y Todas Podamos Seguir En Estos Procesos Creativos Muchas Gracias Gobierno 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 México